Un total de 61 trabajos se han presentado al certamen de cuentos convocado por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a través de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la Semana de la Discapacidad. El Museo Casa del Hidalgo acogía la entrega de premios a los ganadores. El primer clasificado fue Jesús Úbeda Monreal del Colegio Nuestra Señora de la Trinidad, por su cuento Los Detectives y el Caso del Robo del Banco, y, en segundo lugar, Pablo Reguillo Herrera del Colegio Pablo Ruiz Picasso, por el cuento titulado Soy capaz y lo sabes. El tercer premio para Naya Velasco de la Cruz del Colegio Pablo Ruiz Picasso, por el cuento La Discapacidad del Corazón. La Concejala de Servicios Sociales, Patricia Benito, fue la encargada de entregar a los ganadores los diplomas y premios elaborados en el Centro Ocupacional Frida Kahlo, en un acto en el que, además, se presentaron y distribuyeron cuentos entintados de la Editorial Pico Gordo, coloreados por los usuarios del Frida Kahlo. Patricia Benito felicitó a los ganadores y destacó la importancia del certamen para sensibilizar a los escolares de primaria sobre la discapacidad. Al mismo tiempo, valoró el apoyo brindado por la Editorial Pico Gordo, al contar con los usuarios del Centro Ocupacional de Alcazar, para colorear a mano las ilustraciones de las obras infantiles y juveniles que publica.